En esta ocasión la Cámara de Comercio de Bogotá y su Centro de Arbitraje y Conciliación, como sucede con muchos otros emprendimientos que hemos realizado, consideramos oportuno oficiar de anfitriones de este trascendente evento académico. Es un congreso institucional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el apoyo y la concurrencia de la comunidad arbitral de Bogotá y de Colombia y de algunas personas que vienen de los países vecinos de América Latina. Contamos además con un panel de lujo, tanto de conferencistas nacionales como internacionales que nos acompañan. Es un compartir de experiencias entre las diferentes instituciones que participan dentro del arbitraje y me parece muy enriquecedor. Nosotros consideramos el Centro de Arbitraje de Bogotá definitivamente uno de los ejemplos de Centro de Arbitraje en América Latina. En la región es uno de los que está a la cabeza en cuanto al desarrollo del arbitraje y la conciliación. Yo creo que la gran experiencia que voy a llevarme de vuelta a mi país es saber en qué está un centro tan prestigioso y desarrollado como el de Bogotá, el CAC de Colombia. En definitiva, entender que tenemos ideas similares que tienen distintos grados de avance, como por ejemplo esta red de árbitros jóvenes que nosotros lo pensamos desarrollar en Chile y haber visto hoy día a estos jóvenes que asumen un compromiso con una institución y con el mundo del arbitraje, nos da fuerza para avanzar con rapidez en la misma idea que nosotros tenemos en nuestro país. Y como esa idea, muchas otras. De manera que creemos en síntesis que estamos haciendo una convocatoria muy completa, nacional e internacional, abordando los temas principales de actualidad en el mundo arbitral.